Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Ya hemos comenzado con el 100% de las actividades de la Escuela Municipal de Deportes y asimismo con las actividades de pileta, de la pileta cubierta. Cualquiera que quiera saber una información se puede presentar a partir de las 8 de la mañana hasta las 21, 30 horas, todos los días de las semanas, menos sábado y domingo, donde va a haber un personal administrativo para evacuar cualquier información que necesiten de cualquier actividad que quieran realizar. El teléfono es 430-461, por también si no quieren acercarse hasta allá y quieren llamar, nosotros ya hemos comenzado con todas las actividades. Hemos puesto un poco más de hora con el tema de rehabilitación, que nos parece que es muy importante y además que tenemos cada vez más gente que está realizando esta actividad. Hemos largado con un nuevo programa que es Profes a los Clubes, en el cual nosotros queremos llevar la preparación física hacia las categorías inferiores de los clubes que conforman la Liga Maipúense de fútbol en los clubes de Maipú y las armas, más precisamente. Así que, bueno, el objetivo es que dichos chicos tengan profesionales a cargo. Y próximamente, para que va al polideportivo y a estar observando, tenemos la cancha sintética de hockey, en el cual ya terminamos el playón y en las próximas semanas van a venir a colocar el pasto sintético. Es lo último que nos quedaría ya para inaugurar la cancha. Este es un proyecto de hábitat, en el cual, bueno, ya se ha pagado la parte económica en toda su parte, es decir, el piso ya está pago, así que queda solamente que lo traigan y lo coloquen. Y, bueno, esto significa que el futuro del deporte, con estas cuestiones de los playones, como se hizo en Quintana y el futuro playón que se va a hacer en Plaza de las Heras, esto ayuda a que el deporte maipúense crezca. Y, bueno, de la parte de la Secretaría de Deporte, también acercarse a lo que es los clubes y la actividad deportiva de Maipú tome el vuelo que merece. La Secretaría de Deporte La mesa de última generación que adquirió el Hospital de Maipú cumple con los últimos requisitos necesarios para realizar cirugías un poco más complejas. Como estábamos comentando, la cirugía laparoscópica. Es una máquina, ya les digo, de última generación, que nos brinda muchísima más seguridad. Es un aparato nuevo que adquirió también el hospital, que es una videocámara, reemplaza al laringoscopio convencional. Se puede conectar a la videocámara y uno hacer una videoendoscopía de las vías aéreas y poder colocar el tubo endotraqueal en el sitio preciso. Así que este ha sido también un gran adelanto, porque hemos tenido algunas veces complicaciones con pacientes difíciles de intubar y esto nos ha resuelto muchísimo el problema. Incripciones a los talleres culturales del municipio de Maipú 2019. Me gustó muchísimo. Cada uno respetando sus tiempos. Compartimos muchas cosas maravillosas en el grupo. Nos sentimos, la verdad, muy cómodas. Hay que venir, bailar, divertirse y pasarla bien. Todos empezamos igual, sin saber, y se aprende. Es un momento de intercambio, un momento de desarrollo personal, de crecimiento. Estamos muy contentas de que la gente acompañe. Fue una experiencia totalmente nueva para mí, porque nunca jamás había hecho nada artístico. Ellos lo hicieron. Ahora vos, sumale a tu vida. Espacios, encuentros, risas, actividades, desafíos, aprendizajes, profesionalismo. Descúbrete a través del arte, la música y las artesanías. Incripciones desde el 6 al 29 de marzo en El Nido, de 9.30 a 19.30 horas. Para más información, ingresá a Facebook Cultura Maipú. Teléfono 430-594. Municipio de Maipú. Tarjeta de Alimento Plan Más Vida. Este programa alimentario está destinado a familias con bajos recursos, con hijos menores de hasta cumplidos los 6 años y embarazadas. Deberán presentar en su CAPS o salita barrial, fotocopia DNI del adulto responsable y de los menores de 6 años, fotocopia de certificado de nacimiento de los niños, fotocopia de libretas sanitarias de vacunación de los niños. Si se encuentra embarazada, deberá presentar fotocopia de DNI, certificado médico con semana de gestación y fecha probable de parto, Secretaría de Salud y Acción Social. Bárbaro, bárbaro, pues la verdad que mira una barbaridad y se ve todo bien. Sirve para muchas cosas, para el ahorro, la energía, para la seguridad y bueno, para el bienestar de todos. Yo hace 60 años que estoy en El Nido, de 9.30, yo no era de acá. Pero lo que se han hecho en estos años, en 60 años atrás no se ha hecho, no. Muy contento, y que siga así todo. Y contenta, hace tantos años que esperábamos esto, porque yo trabajo muy temprano y en invierno era muy oscuro. Muy agradecida por todo, tanto como asfalto, placa y esta luz hermosa. Le cambia la vista al pueblo, nos cambia la vista a nosotros, todo, todo. Es digno de felicitar todo lo que se adelanto en obras. La verdad que hay que felicitar. Y agradecerle al intendente. Si ahorro una lamparita más, ahora voy a pagar la de casa. Si ahora ya tengo la lupa, ¿qué le voy a gastar, no? Y ya ilumina más. Bueno, ahora que se digitalizó el servicio de rayos, tenemos la practicidad de no usar tantas placas. Nos permite una imagen de mayor calidad, con la posibilidad de ampliar las imágenes para poder observarlas con mayor detalle. Y eso a nosotros también nos ayuda, porque hay una mayor nitidez y por otra parte, la rapidez con que las radiografías se emiten al día de hoy. Todo esto nos permite a nosotros, con una mejor calidad de visión, poder tener un resultado más fidedigno, por supuesto, y acertar también tanto en el diagnóstico para después luego ir al tratamiento de alguna patología que nosotros estamos buscando en el paciente en cuestión. La agilidad que te da que vos te sacás una radiografía y al instante la podés ver en los distintos lugares del hospital. A nivel de pediatría, a nivel de rayos, a nivel de consultorios externos y a nivel de internación de clínica médica. Esto es un sistema que se ha implementado en el hospital y que ya está en total funcionamiento. Municipio de Maipú Maipú, sos vos Como cada vez somos más los que nos preguntamos, ¿podríamos hacer algo con el cartón que ya no usamos? ¿O la botella que ya tomamos? ¿Qué puedo hacer para que vivamos en un lugar más verde y limpio? Ahora hay campanas en todas las plazas, CAPS y sociedades de fomento de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente, separamos el papel y cartón, vidrios, latas, plástico y tetrabric limpios y secos y los llevamos a la campana del barrio. Y recordá, la basura la sacamos de domingo a viernes de 18 a 22 horas. Césped, martes y jueves de 7 a 13 horas. Para más información, seguinos en Facebook, Maipú Limpio. Un Maipú Limpio, lo hacemos entre todos. Tramita tu pase libre. Las personas con discapacidad tienen derecho a viajar gratuitamente en la provincia y el país. En todas las líneas de transporte público. Y para ello deben solicitar un pase libre. Solo deben presentar certificado de discapacidad y fotocopia de su DNI. En la Secretaría de Acción Social o en el CAPS de tu barrio. Bueno, el día viernes a las 12 y cuarto del mediodía estuve en la Quinta de Olivos. El presidente nos había invitado para un almuerzo. Y bueno, obviamente para charlar de todos los temas de la realidad que nos pasa a todos los argentinos. Y bueno, tuvimos un almuerzo muy ameno. También asistió la gobernadora y el vicegobernador. Y bueno, contamos un poco los intendentes. Le contamos un poco la problemática de nuestras comunidades. Y bueno, obviamente él se interiorizó de todas las problemáticas. Y bueno, obviamente a partir de ahí lo que él nos hizo fue una devolución. Obviamente salimos todos muy contentos. Porque bueno, de alguna manera sabemos cómo estamos. Y lo bueno es que con todo el apoyo y con toda la energía. Que de alguna manera él nos manifestó a través también de la gobernadora. Que también nos dejó un mensaje. Realmente salimos contentos porque bueno, sabemos que estamos en este momento que es difícil para todos. Porque como también él lo explicaba, él conoce, él recorre los barrios. Ha estado recorriendo distintos lugares y sabe la problemática de todos los argentinos. Entonces, bueno, manifestó todas sus inquietudes. Y bueno, nos dijo que tenemos que empezar a trabajar. Tenemos que empezar a acompañar a la gente. Para que bueno, empezar a salir de este momento que es difícil para todos. Bueno, como todos sabemos, todos los intendentes que almorzamos con el presidente son donde cambiemos. Obviamente que hay intendentes del PRO, intendentes radicales. Nosotros habíamos tenido una charla previa a la reunión. Donde bueno, de ahí coordinamos todas las cuestiones que íbamos a plantear. Y obviamente todos de acuerdo con que bueno, que tenemos que seguir apoyando a Mauricio Macri. En este proceso de transformación de la Argentina. De cambiar todo lo que se viene. Y bueno, trabajar para que rápidamente podamos todos salir. Entendemos todo lo que sucede porque obviamente todos estamos en la realidad. Y el mismo presidente lo decía. Los intendentes son los que primero están en la atención de todas las necesidades de las comunidades. Y bueno, realmente los intendentes nos fuimos muy contentos. Bueno, primero por el recibimiento. Después por la escucha, que es muy importante. Y después él manifestaron que de alguna manera todo lo que nosotros le estábamos contando. Él lo vivía con la gente que él se acercaba a todas sus casas, ¿no? Obviamente que hablamos de las tarifas. Obviamente hablamos de todo el aumento de las distintas cuestiones. Obviamente de, bueno, de la inestabilidad. Que de alguna manera todos queremos que empiece a haber una estabilidad de la inflación. Obviamente también se habló de la obra. Porque en todo esto tenemos que reconocer que en estos tres años que tenemos como gestión. Realmente ha sido muy importante todas las obras que se han hecho. Por lo menos en nuestra comunidad. Tanto en Maypú, las Amas y en Santo Amén. Entonces, todo eso también viene acompañando a un proceso de cambio. Un proceso de, bueno, a partir de ahora las distintas inversiones dónde se van a hacer. También porque entendemos que hay una problemática también de lo que es la luz. Entendés, el gas. Bueno, todos los impuestos. Todos realmente, bueno, obviamente todos alineados a buscar soluciones para todo eso. Obviamente que entendemos que hay un proceso que lo vamos a tener que transitar. Y, bueno, entendemos que es de ir sacando y destrabando todos estos conflictos que van apareciendo. Y acompañando desde los municipios, como nosotros, con los recursos que contamos. Tratar de acompañar a la gente para, bueno, para que pueda transitar esto de la mejor manera. De alguna manera, él dijo que iba a empezar a trabajar, obviamente, en todo lo que era la campaña. Y, obviamente, empezar a ver todos los distintos municipios y todas las cuestiones. Así que, bueno, nosotros, obviamente, le hicimos la invitación para que venga a Maypú. Obviamente, tenemos varias obras que están ya empezando a desarrollarse. Y, bueno, agradecerle, obviamente, por todo lo que había depositado en Maypú. La gente de Maypú es realmente contenta por todo lo que se llevó para adelante. Municipio de Maypú. Maypú sos vos. Hasta aquí compartimos Maypú Informa TV. El encuentro diario con más noticias del partido de Maypú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.